¡Hey! ¿Qué tal amigos? Hoy conocerán los avances de las obras en Bogotá para este mes de octubre. Así que comencemos hablando de una gran torre que se está construyendo en la carrera 18 con calle 15. Esta será la Torre Estación. Esta será una obra que integra uso comercial y residencial con dos torres de 37 y 41 pisos con un total de 587 apartamentos. Este complejo contará con cinco tipos de apartamentos con áreas desde los 48 metros cuadrados hasta los 80 metros cuadrados. Esta obra hace parte de la renovación de la Estación de la Sabana, área de influencia que es monumento nacional en la ciudad. Esta va a contar también con un salón social, salón de niños, salón de videojuegos, salón de juegos, salón de spinning, salón de aeróbicos, piscina para adultos y piscina para niños, jacuzzi, turco. Contará con dos gimnasios, uno al aire libre y otro internamente. También tendrá juegos infantiles, muro de escalar, bicicletero, terraza barbecue, teatrino, squash, cafetería, lobby, centro de negocios y ascensores. Las torres son desarrolladas por la constructora capital. Ahora nos trasladamos a la calle 59 con avenida Caracas, en donde se termina de construir Oikos Infintun, un proyecto de renovación urbana de apartamentos en Chapinero que promete impactar de manera positiva a este sector de la ciudad de Bogotá. La obra está consolidada en dos torres, la Torre Sur de 29 pisos con 211 apartamentos y la Torre Norte de 24 pisos con 156 apartastudios, para un total de 367 unidades. En el primer nivel contará con locales comerciales, también con lobby tipo hotel, zonas de servicios y un amplio salón de reuniones. Además, estos apartastudios son ideales para aquellos que buscan privacidad en un sitio estratégico de la capital. En el segundo nivel se dispone de una plazoleta de comidas, estacionamientos para los locales y para los visitantes. En el tercero cuenta con estacionamientos privados y una gran terraza. Igualmente, el proyecto cuenta con dos sótanos para parqueaderos privados, y si bien tiene uso múltiple en comercio y vivienda, tendrá entrada vehicular y peatonal independiente. Ahora nos trasladaremos a las calles 168 y 170 con carreras 14 y 16, en donde se está construyendo el Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer Luis Carlos Sarmiento Angulo, que será entregado en septiembre del año 2021. El CETIC tiene como objetivo principal brindar atención de la mejor calidad con equipos líderes en tecnología. Además, busca desarrollar programas de investigación en temas de cáncer, especialmente en los tipos más frecuentes del país. Este gran complejo hospitalario contará con 128 habitaciones para el cuidado de las personas. Contará con 30 camas para pacientes en cuidados intensivos. Tendrá una sala de medicina nuclear. Contará con 6 quirófanos y 60 sillas para quimioterapia. Tendrá un centro de investigación para el estudio acerca del cáncer. Contará con un centro de consulta prioritaria de urgencia y tendrá 12 clínicas especializadas en un tipo de cáncer diferente. Ahora del CETIC, nos vamos para el barrio Marley, a la calle 50 con carrera octava, en donde se desarrolla un proyecto hotelero con respaldo de una de las cadenas hoteleras más importantes y grandes a nivel mundial, enfocado en el modelo de hotelería de bajo costo. Se trata de la firma francesa Accor, bajo la línea Yves Bootget, el tercero para Colombia y el primero para la capital. La edificación del hotel será por cuenta de la compañía local APRO, misma que desarrolla las Torres Atrio y el ya visto anteriormente Oikos Infinitum. Se espera que el hotel esté listo en el segundo semestre del año 2020. El hotel tendrá una inversión de 28 mil millones de pesos y contará con un área total de 4 mil 283 metros cuadrados. El hotel cumplirá con los estándares internacionales de una cadena de talla mundial. El edificio será de 10 pisos con 120 habitaciones y contará con los últimos avances en tecnología y hotelería. La edificación del hotel se realizará en tres lotes. Esto fue posible por una alianza con la cooperativa multiactiva de profesionales Zomec, que tenía uno de los terrenos y estaba buscando cómo disponerlo para que fuera rentable. La ubicación del hotel es estratégica ya que se destaca por su importante influencia por instituciones médicas y educativas. Y sin más que hablar de este proyecto, nos dirigimos a la carrera séptima con calle 49, en donde se construye el proyecto Centro de Especialistas. Este será un complejo de dos torres de 18 pisos y tres sótanos con más de 20 mil metros cuadrados de edificación. La obra está ubicada estratégicamente para poder aprovechar su cercanía con otros centros médicos como lo son la Clínica Marley, a los Hospitales Militar y San Ignacio y la sede de Cafán y Compensar. El centro de especialistas prestará servicios profesionales y especializados en salud con un diseño orientado al cumplimiento de las normas vigentes del Ministerio de Salud. Cada piso contará con una sala de espera, una sala de procedimientos, consultorios, oficinas y unidades sanitarias. También tendrá cuartos de residuos y aseo. Zonas para la realización de exámenes y las torres también contarán con zonas comunes como cafeterías y terrazas. La obra también contó con asesoría bioclimática integral y optimización de sus sistemas de ventilación de sótanos y climatización de los edificios por parte de la compañía Biotech, con el fin de obtener certificación LED en alguna categoría. Tenemos que tener en cuenta que en agosto del año 2015 comenzaron los trabajos preliminares de la Torre Norte que tendrá 12.315 metros cuadrados y culminarán diciembre de este año. Y en enero de 2017 comenzó la Torre Sur del Complejo. Ahora nos desplazaremos a la avenida calle 80 con carrera 121. Para hablar de la recuperación del río Bogotá en las que se incluye la ampliación de la Petar El Salitre y la edificación de una Petar llamada Canoas en Soacha. Las dos obras son consideradas como los pasos más contundentes en la estrategia para salvar el cauce. La Petar El Salitre quedará terminada y lista para ejecución en el año 2021. Según se ha indicado, la obra abarcará el 30% de las aguas residuales de la capital. La adecuación de la Petar El Salitre inició en abril del año 2017 e incluye la edificación de un parque metropolitano de 23 hectáreas para uso ambiental y deportivo en un terreno que anteriormente era un vertedero. La Petar El Salitre, que actualmente tiene un avance de obra de más del 90% tratará las aguas residuales de la capital del país desde la calle 220 hasta la calle 26, donde se estima que habitan cerca de 3.500.000 personas. Además de este avance de obra civil, se destaca el avance mayor del 60% del total del contrato, lo que incluye diseños, adecuación del predio, procesos técnicos, preparatorios y asistencia operativa, cumpliendo hasta la fecha con el cronograma establecido. Ahora nos iremos hasta el Parque El Tunal, en donde avanza a toda velocidad los trabajos en el Centro Felicidad El Tunal, que se está construyendo en la localidad de Tuncuelito, en el sur de la ciudad. Esta ambiciosa obra, que tiene un avance del 81%, según explicaron en el Instituto de Recreación y Deporte, se convertirá en un ícono de la ciudad. Este lugar contará con un área de 13.533 metros cuadrados, en donde contará con piscina olímpica y recreativa, vestieres, lockers, baños, un polideportivo, áreas de servicio comunes, ludoteca, salón de música, nueve salones de aprendizaje, salón auditorio de cine, gimnasio, restaurantes y locales comerciales. Según estimaciones de la entidad, este Centro Felicidad, que tiene una inversión de 72.000 millones de pesos, beneficiará a unas 240.000 personas del sur de la capital del país. Esta obra de cumplirse el cronograma se entregaría en diciembre de este mismo año. Sin embargo, este escenario cultural y deportivo no es el único que se encuentra en ejecución en la ciudad. Otros dos Centros Felicidad se encuentran en obra. Se trata del Fontanar del Río, que cuenta con un avance del 74%, y el de San Cristóbal, que tiene un avance del 65%, con corte al 28 de septiembre de este 2019. El Centro Cometas, ubicado en Suba, estará en proceso de licitación y se iniciarían los trabajos en el mes de noviembre. Ahora nos vamos a la calle 40 con carrera séptima, más exactamente a la Universidad Javeriana, en donde se construye el nuevo edificio de la Facultad de Ciencias. Este se ubicará al costado noroccidental del campus universitario, colindando con la carrera séptima y convirtiéndose en un punto estratégico de ingreso a la universidad. El edificio contará con un área construida de cerca de 13.197 metros cuadrados. Este constará de dos sótanos y varios pisos en donde albergará laboratorios, oficinas, cafeterías, aulas, auditorio y espacio público para todos los estudiantes. Ahora iremos directamente a uno de los proyectos más importantes de la ciudad. Se trata de las Torres Aterio, ubicadas en la avenida Caracas con avenida El Dorado. Aterio es un proyecto extraordinario en sus condiciones arquitectónicas y técnicas, con participación de firmas de clase mundial. Esta obra, localizada en la avenida Caracas, entre calles 26 y calle 28, reactivará esta estratégica esquina del Centro Internacional de Bogotá. El complejo comprende dos torres de uso múltiple, una plataforma de espacio público y áreas comunales. Actualmente se viene trabajando en esa plataforma de espacio público que contará con alternativas gastronómicas con más de 3.000 metros cuadrados de pabellones. Las torres también contarán con cinco sótanos de parqueos y servicios complementarios. Las torres cuentan con una estructura combinada de concreto y acero estructural con elementos metálicos a la vista, y una fachada en vidrio de alta tecnología. Con 44 y 67 pisos respectivamente, las torres Aterio modificarán el paisaje urbano de Bogotá, actualizando su perfil con las grandes ciudades del mundo. Aproe se hace parte del grupo desarrollador de esta gran obra. Así que no siendo más amigos, los invitamos a suscribirse a este canal para que sigan al tanto de las obras que se realizan en Bogotá. Y como siempre amigos, nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete!